Hola amigos y amigos como estan? Yo soy Rizzer y el dia de hoy Estamos en un unboxing sorpresa chicos Que muchos se daran cuenta de que es por la miniatura Pero bueno Como podrian estar viendo es un unboxing de una camara chicos Es una camara apenas nos acaba de llegar Obviamente por cuestiones de seguridad He eliminado los datos que estan aqui Chicos esto nos va a llevar con los live streams Yo tenia una camara Logitech De la De la 260 Una madre asi Esa camara la verdad pues era economica Y nos brindaba un HD bastante pobre Y en algunos videos Hasta desincronizaba el audio con el video Pues bueno El dia de hoy tenemos una nueva camara chicos Debemos desenvolverla bien Asi que vamos a hacerlo Chicos si les gustan este tipo de unboxing sorpresas El canal ya lo saben Piquenle al super super like Y comenten que les parece Asi me van a ver mas sabroso Cuando me quite la camisa o cuando Cuando este en live Estoy desesperado Como un niño con un juguete Uuuu Aquí esta chavos Tu 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 Loitech C920 Asi que nos olvidamos de los vlogs A pesima calidad Pasamos a sacarla de su envase chicos De su envoltura Como pueden ver es muy bonita chavos Que dice aqui Cristal fluido Que se ve bien HD Videos Videoconferencias y grabaciones Video Full HD 1080p Fantastica fotos de 15 megapixeles Enfoca desgraciado Ahi esta Rápida carga Full HD para Facebook y Twitter Lente sabroso Y todo lo que viene aqui Asi que bueno La caja esta un poco puteada Pero bueno Que se le puede hacer Vamos a proceder a hacerle el Ananananananananana Jambotsin A ver Creo que aqui esta Rompemos esta parte Ups Alguien se chingo la caja Ok Nos hemos deshecho de la caja Que al parecer También teniamos que romper De estos lados Desgraciadamente Soy muy impaciente Lo bueno es que la caja No nos sirve para nada Chavos Bien la caja La caja es random La caja es unicamente Pues para que venga aqui Pero nosotros La vamos a tirar A la chucha Asi es Asi es Asi es Aqui esta Lo abrimos Pero La mierda La chucha Destrozamos la caja Chavos No Ahora si Ok Aqui esta la camara La vamos a separar Unicamente Viene con lo que es Los manuales de Logitech Si nadie los lee Como instalarla Ya no traen disco de driver Los driver los dejamos por internet Acá me dicen Que esta camara No esta siendo patrocinada No me esta dando nada Simplemente que le tenia Un chingo de ganas Ok chicos Aqui esta la camara Como pueden ver Es un lente Bien cabron No es como el otro Mucho bocho Miren aqui tiene Hasta para un tripie Cuidado Con el tripie Ok chicos Hasta aqui se ha quedado El unboxing Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Comentar Para no ser un suscriptor Anónimo mas También recuerden Plots Ser Sergios Y compartir Suscribirse Hasta luego Amigos Bye Chavos Cajós Chavos Jó